Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Jaider Enrique Jiménez Cantillo, alias Jaider, Hernán Jiménez Torres, alias Hernán y Ricardo de Jesús Castillo Mejía, alias El Ojos, como presuntos responsables del delito de hurto calificado y agravado. De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los hoy procesados al parecer integrarían el grupo delincuencial Los Africanos, involucrados en varios hurtos y motocicletas en los barrios El Centro, San Martín, Barbosa y La Trocha, El Paraíso, en el municipio de Codazzi Cesar. Uno de los hechos se registró el 11 de octubre del 2022 en un sector del barrio El Centro, donde de acuerdo con la información suministrada por una de las víctimas fue intimidada por dos personas, quienes portando un arma de fuego lo despojaron de su automotor, un maletín y un teléfono celular. La materialización de la orden de captura estuvo a cargo de uniformados de la policía y el Ejército Nacional en Codazzi el pasado 1 de octubre. En audiencias concentradas, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Jiménez Cantillo y Jiménez Torres. Por su parte, alias El Ojos, fue notificado en la cárcel donde se encuentra asegurado por otros delitos. Cercar Servi.